qué tal qué tal qué tal mi gente cómo están esperamos que muy muy bien aquí estamos para todos ustedes nuestros suscriptores con un vídeo más de este su canal mamalicha blog en esta ocasión pues hemos venido aquí a ver los palitos la finquita que tiene mi tía luisa verdad pero también vamos 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 a cortar aquí unos mangos para disfrutar mi gente porque ahorita es el tiempo tanto de los mangos como de unos guinebos también que mi tía tiene un montón de huerta vamos a cortar un racimo guineo de ahí donde ella así es que comenzamos mi gente vaya mi gente entonces aquí nos ha traído mi tía luisa bueno yo sí ya vi porque ahorita nos va a mostrar ella los racimos de guineo que tiene verdad primero los palos de aguacate que tengo los palos de aguacate primero los palos de aguacate aquí son otros miren y acá habían aguacate si ya estoy llaman con todo yo les quería dar pelo más porque no soy nada y aquí está un pal de mango estamos en la finca de mi tía entonces este palo de mango este palo de palo de palo de palo de este pero este está alto y se está secando arriba a ti no hombre es que es que ahí se pone con los pollo y ahí están los gajos de guineo de los que les hablo mi gente miren sí ahí están los racimos porque están chulos y este palo de mango también ese palo de coco como se secó ahí es de jocote miren mi gente aquí está un palo de jocote y viernes ahí tiene más palos de mango ella este es de coco ahí es de pito miren mi gente de veras se lo ganaron dice que buscando ahí quedó mi tía los pito porque cuando vino no vio pelón ahí está miren hasta otro racimo de guineo ve que chulada hasta otro ve mi gente de veras pues se va a comer guineo mi tía si por todas las guineo va a poner venta guineo no pues si digo por aquí a ver mi madre quedó para ganar me acuerdo a ver que ni me acuerdo allá está otro a mí de grande todo el otro allá el otro allí a negociar dice que vayan y el que vamos a cortar el que va a cortar este está pasando este está pasando este está pasando vaya aquí va a venir porque entonces dicen que se vuela toda la mata para cortar el racimo arriba te dije me salto más arriba dale para que y lo mismo para allá dale para allá ahí está ahí está para que se vea por la izquierda no está muy obediente jamás no cae para un lado acá para otro mire que está bien ahí está ahí está el racimo no es grande porque los grandes están faltando todavía ahí está ahí está ahí está ahí está es que es por el que como la y esto lo guinan tía en la hornilla sí allá por la cocina vamos a guindar para que maduren rápido ahí me lo van a guindar corrido por todo el camino mire hasta estos racimos si no sigamos un montón de racimos todos los racimos están grandes hasta antes volamos el racimo ya estuvo bien con la otra así con ganas que ve con ganas de una ruta ¿qué es eso tía gallina? la gallina está poniendo huevo ahí ahí está la gallina ahí dormida sí tienes que llegar antes donde está no ahí la estoy enfocada va tía se levantó la gallina baja los huevos la gallina ahí está otro miren sigue aquí una bendición de guineos que hay aquí como que tiene tiempo va tía rosa tía rosa tía rosa tía rosa y que tiene tiempo en el que dan los guineos o cualquier tiempo en todo tiempo en todo tiempo que yo veo que todos le han echado en el tiempo sí como en el verano empiezan a echar hojas bastante en las matas y entonces ya por ese tiempo ya están echando los racimos ah pero que eres mario mira aquí ya están bonitas sí 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 me emocionó mucho vaya vaya todavía no miren allá tiene un coco ahí entre medio de toda la huerta aquí está no está el otro tía vamos a ver dice que aquí hay otro también y es de anono tía ¿cuál? este es de anono blanco pero no te espera no anono blanco ahí está se puede poner resecar la tierra que no lo pese a todos los días le deslaba ah de veras ahí está el otro coco está tiernito también ah de veras miren mi gente ese comienza está tiernito a salir el el la pichora el racimo el racimo el guineo ahí a él le falta mucho que crecer todavía sí y este es de loroco tía si este charral le echa sí hecha pero en el guineo no quiere porque no sé porque es que quiere ramar y no le echa ramar porque el que me lo hacía ramar era rico pero conmigo no se sabe ajá él me lo hacía ramar así lo ha abandonado hoy sí hoy como ya tiene su negocio ahí ya no viene ahí hay otro con manguito miren de toda la huerta ahí está el mango sí por todos lados ahí está otro conmigo desvergonzado vaya Dios acuario en el fijado chico miren pero se secó mejor le dio pena la vergüenza lo dominó qué barbaridad y recién muera mía por eso si ahí está los que no se secaron se secaron no me ha fijado se pudrió aquí es que debilidad le dan ajá se pueden débil en el verano ah este es de berenjena miren este es un palo de berenjena tiene una chiquitilla ahí está pero ya por viento ya mi tía que está secando ahorita y mire aquí ahí tiene una berenjena dos tiene berenjena ah un montón tiene berenjena ahí tiene el montón tía sí ahí las tiene y mire yo he hecho todo de ti y si todos los días he hecho agua pero aquí está la piña pero falta que eche también están todas las parras de piña mire los frijoles ah y ese que es frijolard dice frijolard que estoy muy chido va a vender tía sí voy a vender unos más para jacarba sí si quiere llevar mire que maduro de cuál chile es ese tía como llama yo no sé como se llama sé que es chile pero de que pica pica yo creo que sí de que lo hace llorar lo hace llorar mire el albahaca como es el hechago mire ajá todos los días el hechago que estaba bien bonita mire ah usted quería lengua suegra así es la lengua suegra ¿quién va a llevar dos podemos? no es la lengua suegra ese es oreja o no no es oreja ese es ola ahí el albahaca está bien verde sí pica sí es el naranja la mala madre proba uno esa esa no esta no esa no yo tenía chiles de cuál tiene otro palo de aguacate mi tío mire mire ahorita en el verano poco crece ya en el invierno aquí crecimos sí yo creo que sí es guineo plátano ¿cómo llaman estos dicen? si son guineos pero guineo plátano ah de verano y saben a plátano o se parecen al plátano el porco sí el color de un plátano tiene ah hay otros racimos también el sabor está bien y está bonito sí están llenos también hasta otros racimos ahí está otro hasta otro de los mismos los mazanes ahí están pero ¿cómo se los vais a ver hoy? que la verdad que es vida desde cuando no 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 de qué es este este es de limón ah pero si es que viene raro que no me he jugurado un gran elecho que a indio es porque el indio es el más lento sí yo creo que es indio ah porque el pérsico es el que rápido de hecho ya tiene los jocotes mira ven ya vamos a probar mira son de azucarón ven ya te lo cuento vaya corta pon un jocote ahí están unos grandes sí yo aquella vez lo probé no le agotas las flores ven no valís caro el producto reúno ahí están los jocotes están tiernitos pero un de azucarón está empezando a echar visitala entre un mes ven a mi tía a mi tía le falta sal ahorita le falta sal cabal con salita muy rico si se riega vaya mi gente aquí a Vene ya lo pusieron a trabajar porque tiene que sacar ese ¿cómo se llama? hijo se llama sí hijo de huerta porque la niña pasita se va a llevar uno se llama guineo manzana ¿no es ese? ah bueno y allá mi tía podemos ver ya tiene un chinchullito allá tampoco quiso venir de choto ahí está ¿me enseñe tía? ¿chinchullo? ¿chinchullo? ajá ¿chinchullo o hijo de piña? hijo de piña el mero hijo de piña a echar la sopa ah vaya si no mames ¿cómo es lo que pica la garganta? pica un bueno ahí también vaya aquí está este gran palote que es de limón miren miren ahora tiene una madura arriba está abajo de almadura ajá está floreando y está echando no que ya está aquí abajo los tiene sí venga a ver aquí como tiene limón sí vaya aquí están los gajos miren de limón solo que están algo polvosos porque como es aquí es tierra la calle y los los carros lo llenan miren chita miren acá abajo ahí está miren ahí está miren este es otro ajá el nombre miren aquí más arriba aquí le ha venido vengase aquí entre poco para las recetas de cocina de aquí vamos a llevar el limón sí de aquí va unido a mi tía la vamos a comprar sí aquí le voy a vender ya de acá ahí están los racimotes los racimolos abajo el tobel está lleno está lleno y está floreando y está la guarda de espalda que tiene mi tía aquí está brava porque no le andaba a comer la malvada mire además tiene el reguero lo sacaste cada rato le doy un baguindar y ella mira la otra también el suelo lo estira en el suelo están gorditas para qué más gorditas sí esto lo comiendo pasa vaya ahorita ahí está un lazo va a hindar el racimo de guineo ahorita vamos a colgar el racimo de guineo para que madure más rápido correcto cerca de la hornilla con el calor es que se madura porque mira este venido ya está madurando está sudado vean ya va a estar bueno vaya fácil ahora esperalo más o menos cuántos días tarda tía para ya empezar a comer ocho días ocho días ya pues 108 días venimos tía ya va a estar maduros hay hay ciber maduros y hay todavía callos que le quería ay porque mi tía levantalo ven mira pues mi tía solo madurando pasa aquí allá de punto a comerlo vamos ahorita ahí está denle ese pitillo ahí está ese pitillo ahí está son tan dulces vean si porque están grandes ahí está están buenos dulces son bien ricos son bien ricos ay bueno señores ven a ver si queramos probar estos chiles que están aquí vamos a ver si pican o no pican no pican no pican no pican no pican no pican unos palos y ven y ven y que va a subir a cortar y así que ahí va a madurar donde estemos comiendo y ahí vamos a otro chile para que ven también coma ahí y ahí que él se ha hecho buena en Estados Unidos para comer chile y dice vamos entonces vamos a comer paquitos tiernos ya se me hace agua la boca eso bello se me cae la saliva ya se los imagino ay si es que no es tan rico esa es la debilidad de los mango que los mango es como el limón cuando le llega el olorcito a uno y se le hace agüita la saliva una ricura chulada vamos a ver entonces a ver Vene dijo que se va a subir al palo mi gente para cortar ya entre poco vamos a estar cortando y comiendo ahí va Vene que Vene algo rogado para subirse los palos al palo anda bañate entonces ay ahorita no se muere hay Vene con todo hay Vene si aquí lo estamos grabando ya voy a tener un buen chito para mira no te lo llevo aquí el piso ¿qué es? ¿cómo andes? deja de llorar vas a andar con la iguana agarra iguana si agarra iguana agarra son huevos ¿para qué? chiqui no es bueno no es bueno estos niños andan cortando mango aquí mi gente ya los hallamos nosotros aquí pero igual creo que nos han dejado todavía que hay unos racimos algo grandes arriba ya no ahí los alcanzan a ver ahí va Vene ahí va Vene ahí va Vene mi gente ahí va el hombre araña si caes caes como los gatos oye parado ahora va Vene ahora para abajo falta bajarse jajaja es más fácil entonces no me con la vara si querés que cargue mi tía Rosa ahí mira si ahí hay una si ahí hay una ahí ve usted y la quiere otra ay mi tía el pecado pues si allá este bar ahí no ahí está uno mira una varita busca de los más grandecitos Vene para que para el deseo los embarazos que tenemos no nos caiga jajaja jajaja vamos a tomar con esa gana a ver esa es por ahí va porque no va a curar por eso mire yo yo llevo yo llevo ya saco para probarlo aunque sea va ahí está y a cuál deseo ya hay por eso ya estuvo ya peladitos con con tajín y sal ahí no comemos nosotros pues por eso no los bajan porque nadie se puede subir aquí está todo el grupo miren esperando que caigan los mangos pero todavía no caen vaya la nieta teresita está preparando los elementos mi gente para echarle el manguito solo imaginármelo ya peladito partidito con chilito con tajín no una gran cosa que sabroso y aquí tengo delicioso mire ve el guaste también lo va a echar pero rico va a quedar bueno tío usted que garroba anda buscando o qué bajo las hojas se corren de veras pero me va a dar tía que ya me dio envidia yo creo que están más grandes que los que andaba hallando el bene arriba están aquí miren mi gente hace unos asombes ajá estos otros los más grandes ya están bonitos ya aguantan la mordidita lucha por sobrevivir son bellos oye pata de bordón le sirve ya yo con bordón nada porque si soja va a subir yo esto pude pintar ahorita pero como está ah no pero ya para el deseo ya sirve si como están bajando más vaya mi gente el niño ya no aguanto la gana de comer mango se peló uno y ahí anda chico y donde sabroso ayayayay ajio y a la mamá que no le gusta miren la castigamos comiendo mango a ella vaya vaya el niño rico ay se llevó un buen pedazo eso es délele el light que recuerden estamos mamalicha vlog como es la carita la usadita pero miren la turra pero no por eso dice ya no voy a comer no lo suelta la dulce ah tiene ganas de comer manguitos tan sabrosos que son verdad ay no se me hace agua la salida cuando se me hace agua la boca mi gente no la había enseñado miren porque aquí donde está el palito mango está rodeado de palos de coco y de limón porque aquí es regadillo mira porque me ha hecho unas grandes pilas a cada palo ahí está cada palo de inmensidad de palos de coco y de limón todo esto es una chulada verdad ni idea aquí después va cuanto coco y cuanto limón va a haber si o no ¿verdad que sí? necesito ¿cuánto palo de coco verdad? y de limón si hombre yo soy limonera 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 a usted le gustan los limón usted también es limonero usted es coquero usted los cocos le gustan va y aquí está mi tía ya ya me empezó la venta de mango si 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 acaba de hacer venta loca coras coras de mango ya no existen las coras tía hay dólares hay dólares ya la aguasta el tajín sale correcto y hay mi gente ahí si no nos oye muy bien ahí disculpen pero es que como por el norte porque estos tiempos son son de norte bastante vaya miren el niño ya fue a cortar uno se subió al palo la gaja bajó la gaja bajó vaya aquí está la niña Teresita que le va a dar competencia también a mi tía dice miren el que hallo mi tía lo vio ahí arriba y se subió mi gente a bajarlo porque ella dijo no ese mango va a ser para mí me lo tengo que comer ay el pecado que hay a usted un mango más grandecito miren la caca de chico ay señor hay una patode ah no 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 lo pude miren al comunismo el asado no va a ser algún momento es el rango de chico ¿Qué es esto? ¿Qué es poder verlo? ¿La taca aquí? La taca de chucho, ¿ves? ¿Vale? ¿Qué es este? ¡Gracias! Ahí viene, ya viene para abajo mi gente Ya vamos a ver si no va a salir un solo de bombita va a caer Vamos a ver si no va a salir Ya llegaste, trabaja tierra Vaya miren mi gente, mi tía ella quería rayado, puro lo está rayando Usted va a querer rayado Y yo también tía, me apunto Un rayadito va Y aquí está la niña Teresita la que va a preparar Aquí ya miren, con el chilito, con el tajín y con el ayuaste La sal por ahí la traemos también mi gente Y tenemos el sabor El manguito sin sal, ahí está Ya se me hizo agua la saliva ¿Qué le agrega a usted y la sal? La sal Esta va de la iguache Esta va de la iguache Mira que rico Vamos a ver Ya le voy a echar el chilito Ahí nos avisan ustedes hasta donde ¿Hasta donde? No, dejele a veces que me se hagan enchiladas ¿No es enchiladas? Deje comer el chile ¿Y el tajín? Y el tajín ¿Este con todo? Porque yo no iba a comer después, no puedo comer Ah, rayadito va a comer usted Llevamos Hasta mezclarlo Muévelo, muévelo Echele a la mano un poco Para que lo pruebe No estoy en los agarres Arreglo, no nos pica Mira que rico Está bien Está bien ¿Y a la prueba? Me remito Me remito, ahorita Delicioso Más tarde no me cuenta Esta gente está probando ¿Vaca no pica? No, no pica Ajá Es que esto es de maíz Quizá no hacen de maíz con sal Quizá yo no esperaba De gente buena Si no está puro polvito Ajá Es un parito dorado Ajá Medio acidito es Vamos a ver Le turra la cara No, a mí le gusta Quizá ¿Quién más? No Chiquito 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 ¿Quieres la prueba? ¿Quién yo? Está rico, va Es muy ácido Yo creo que está bueno Y no es tan ácido Este manco Vení Mateo Si le queremos Le queremos Y si le queremos Allá Estiramos Las oleadas Porque así Pega solo ¿Chile? ¿Chile la falta? Tienes cargos Hoy tiene chocolate Ay, mi gente Observen Ahora echamos más chilito Aquí está la niapacita Entonces, mi gente Está saboreando ya Manguito rallado De un de dos formas Rallado Y en mitad Ah, pero ella rallado Escogió Esa está comiendo Sabroso Ay, lleno No es esto Como no nos va a encantar Está riquísimo Ya nos terminamos Esta tarea no salió buena Y fácil de terminar Ven, ven, miren Anda comiendo Y todavía quiere más Dice, ahí anda Viendo a ver Y va, ven, ya Los que andan pues Ya que ahí te lo acabaste Ya estuvo Ya Solo la bolsa Carga Bueno, pues entonces Esto ha sido todo Verdad por este video Nos despedimos De este video Hasta la próxima Que Dios los bendiga Y gracias por darnos Un like Y por ver Nuestros videos Correcto Siempre apóguenos ¿Alguien más Tiene algo que agregar? Síganos siempre En nuestros canales Que ahí los van a encontrar Siempre Y no se les olvide Darle like siempre A los videos Que van viendo Correcto Porque nosotros Son dos canales Miente Y este es de Mamalicha Blog Pero también tenemos El de Cocina Mamalicha Son dos canales Y a Noemí Sí, así que Ayante pues Es un agrado Mire que Ponerle contenido Al canal de Mamalicha Blog Para que ustedes Por siempre Los apoyen Y nos siguen Y nos den un like Correcto Tía Luisa Bueno Nada más que decirles Que bendiciones A todos los que los vean Y siempre Denos un like Y saludos A todos los que los vean Correcto Y a paz También para mí También para mí Que los apoyen Siempre mi gente Y el Salvador Y el Salvador Que todos nos ven De Puerto Rico También verdad Puerto Rico También correcto Mi gente Un saludo a todos ellos Y entonces Sin más que decirles Que Dios me los bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Algo está cayendo aquí Que es tan fuerte Sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria Tocare Algo está cayendo aquí 15 20 20 22 20 20 ¡Adiós!